Esto tiene que funcionar. No puedo aceptar que esto no funcione. Es hermoso. Le rompí la puerta. Estoy rompiendo todo. Muere. Oh no. Volve. Volve. Trompo de la muerte. Dale. Si. ¿Cuántos me faltan? Hay caballeros en las torres. No importa. El trompo puede llegar hasta ellos. Tengo que ponerle una hélice que le permite elevarse. Y de ese modo nadie podrá escapar del trompo. Con L de elevarse. No gira mucho, ¿no? Vamos a que gire más. Tiene que ser más loco. Ahora sí. L de elevarse. Yo me acuerdo. Me cuesta girar a la izquierda. ¡Adiós! Esto es tan difícil de controlar. Ah, rompí todo. Está bien. Está bien. No puedo girar. No puedo girar a la izquierda. Vamos a tener que hacer un cambio. Hace que vaya un poquito más lento. No tengo más fuerza. ¡Dejen de tocar la trompeta! Y que vos vas a morir primero. Por estúpido. Ahora vos morís. Vos morís. Ustedes mueren todos por quedarse parados. Viendo como una máquina de guerra infernal se acerca hacia ustedes. Y no hacen nada al respecto. Esperan que la trompeta lo aleje. Quizás es la trompeta. Quizás... No es que es horrible manja. Quizás ellos me están alejando realmente con la trompeta. Está funcionando. ¡Oh Dios! Vamos a elevarlos. ¡No! ¡Ele! ¡Ele de elevarse! ¡Ele de elevarse! ¡Se me rompieron todos los globos! ¡De nuevo! Se rompió. Acabo de romper la puerta pegándole con un tipo. Esa puerta no sirve de mucho. ¡Más всех! ¡Infomperando! Ah se me revienta los globos. ¡Porque! Se rompió. Se rompió. Se rompió. Se rompió. Se rompió. ELE. ELE no se eleva dale, dale, quedan, ¿cuantos quedan? ¿quienes quedan? a ver, quedan los dos de las torres a ver si podemos llegar a ellos, ELE ELE DELEVARSEE NO PUEDES no puede no lo necesitamos esta que se puede anda para adelante ¡ahhh! hay uno ahora son un espejieron esto dale, dale pegale, pegale estás quieto, ahí esta Acá hay uno. El que estaba más cerca de todo no lo pegamos. ¡Bum! Muerto. Me re cago. ¡Se para! ¡Se va a parar! ¡No te rompas! Es como una super aspiradora medieval. Pero en vez de aspirar la mura, la destruye y la desperdiga por todos lados. Se le manda a los vecinos. Si no te tenés que preocupar más. Muerto, muerto. ¿Me estaba ofreciendo pan? Me siento mal ahora. Pobrecito. Acá es difícil sentirte mal cuando tenés un trompo gigante volador de la muerte. Hecho de taladros. Como llegaste tan lejos, vamos a seguir. ¡No! Solo me faltan dos. Solo me faltaban dos. ¡No! Mi planeta me necesita. No me estaba ofreciendo pan. Estaba leyendo estupideces. Ahora no me siento mal. Creo que maté a alguien con la hélice. Justo es la única cosa que no tiene que matarlo. Los globos te lo acepto. En Sirius es no. Ok. Ahora mis dos archienemigos. L. Ok. Es más estable cuando está en el aire. Creo. No. No. ¿Puedo romper esto? No. No se rompe. Sí. 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 Rompí. Los taladros sirven. Los taladros sirven. Sí. Poder romper este tipo de estructura. Ah. Es otro tipo de estructura. Ahora entiendo todo. Todo tiene sentido. Te amo, besillo. Sí. Dale. Super taladros. Rompan. Síiii. Un típico ahí saltó. Lo hice con mi super taladro. Ahora me voy a mi planeta. No. Si. Mi planeta. Mi planeta me necesita. No. Se me queda. Solo necesita de esa elisa. Un rato se queda. Light Zone. Kill Light. Oh. Jajaja. Esto está hecho. Ya está. Ya no necesito nada más que mi super taladro. Tengo que parar acá. Y listo. No sabía que venía este mapa realmente. Yo no conocía. Es la primera vez que juego esta misión. Y tengo el vehículo perfecto. Si tan solo pudiera controlarlo. Dale. Dale. No te rompas. No. 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 Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Con esto se rompe todo. Tengo que matar a un pájaro más. No. No. Ahora. El desafío es quedarse. Quieto. Mientras se están pegando pájaros. Y mientras no podés manejarlo. Porque estás totalmente ebrio. Ahí está. Ah. Mucho mejor. Quedate ahí. Quedate ahí. Dale. Se están. Creo que se matan hasta contra la madera. Pero el taladro lo hace mucho más épico. Así que no me repito de nada. Dale. Si. Si. Siiii. Hay que romper todo. Rompí todo menos lo que quería romper. Siguiente. Siguiente. Ah. Pero estos están. Están para mí. Destroy two scout balloons. No hay problema. Hola. Están. Necesitas minoculares para verme. Estoy bastante cerca. Dios. Ahí está. Creo que lo rompí con el. Golpando con mi globo. Siguiente. Siguiente. Boom. Siiii. Taladro power. Rich insignia. Rich insignia. Rich insignia. Qué son esos. Son. Son buey con minas. Estás cargando. Espera. Espera. Son bueys kamikaze. ¿Puedo pasar por arriba? No. No. Alejate de mí. Fuera. Fuera. Esos taladros no lo hacen más fácil. No. Taladros no lo hacen más fácil. Oh. Puedo pasar por arriba. Me siguen los bueys. Me siguen los bueys. Me siguen los bueys. Por eso. Están cualquiera. Están cualquiera que no puedo. Mirá todos. Mirá lo que está pasando. Te das cuenta de lo que está pasando. Describile a un amigo lo que está pasando. Y mirá su reacción. First strike. Lo voy a hacer first strike. First strike. Simi. No me importa nada. ¿Qué es esto? Destroy former fighter and boy. Tengo que romper todo. Sale. Uy dios, mirá lo que es eso, porque no puedo construir algo tan hermoso como eso, mirá lo que es lo mío, mirá lo que es de ellos Me voy a meter en su velice por los malos BOOM, no se rompió, me disparó un cañón, hijo de puta de unica ¿Qué onda? ¡Molite! ¡Aaah! ¡Te recabe! Ahí también, tenemos que ponernos arriba de ellos y taladrarles la madera Ponernos arriba Y acá bajamos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puta! Las hélices colapsan ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Las hélices de la nave esa colapsan hacia arriba y me matan Tengo que pegarla de adelante, a ver Creo que nunca hice algo tan horrible de manejar en mi siege ¡Wooow! ¡Aaah! Es lo que faltaba Dale, tengo que ganar con esto Ya llegué hasta este nivel Tengo que ganar con este, con el taladro gigante Ni siquiera gigante, es horrible simplemente Esa es la palabra Horrible ¿Por qué en el mundo en el que tenés que hacer cosas voladoras Está lloviendo? ¿Alguien pensó en eso? Ya está lloviendo poquito Es una humedad vivificante ¡No! Les helices Una helices y le pega a otro O si Si Huye, 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 huye Es ring-raje esto Es un ring-raje a los barcos gigantes Es como le toca el timbre sale el piloto Y para cuando se da cuenta que no estaba piloteando la nave se chocan todos ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡No me falles ahora! ¡No! ¡No! Se me soltó un globito porque si Me cago ¡Ting dong! Au No, no, tengo un globo menos Debo resistir Voy a inmolar ¡Victoria! Yo gané Ustedes pierdan ¡Ting dong! ¡Gresos! ¡Gresos! Fin 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 de la historia Moraleja No le abras la puerta extrañas Que viene en una nave hecha de un trompo de la muerte ¡Ring! ¡Oh! Toqué el piso equivocado, espera Era el primero Eh ¡Ring! ¡Boom! ¡Boom! ¡No! Percepción de profundidad. Eso pasa cuando sos un pirata al aire. ¡Boom! ¡No! 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 ¡Mis globos! ¡Mis globos! ¡Aaah! ¡Normalizate! Norma se hizo para trompos de la muerte. Ahí está. ¡Vamos! Voy a inmolar contra el último. Sobreviví. Eso fue medio triste. Hubiera estado bueno inmolarse. Me puedo inmolar todavía. ¿Dónde hay un buey con una mina cuando se lo necesita? ¿Dónde el buey? Buey con mi casa. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Au! 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 Para mí que lo maté con un barco.